Si turquesa me come like crema del cielo Ves lo que yo quiero hacer es lo que yo quiero Ves cuando hay canciones a veces me muestro la plata La tengo el amor no lo entiendo La diga no me reconocen por el DNI Quiero pizza con hotel y yo se la easy Cigarro en la piel ahora meto con mi Cigarro en la piel ahora meto con mi Ey ya uh ey ya uh ya ey ya Ey ya aplastando guachines en el mosh beat Tire dos veces la cadena good by track kick Vuelve bailando en telestage cool y flojilla Antes estaba empapada o distrowning Aplico mafia con los ojos y una sonrisa Mi culo en la pantalla del cypher policía Ey si no resuelve se resuelve Yeah Veo el futuro antes de cada show Mamá me despido pa' volver con millones Lloremos un rato viene lo mejor Soy feliz en pequeños momentos de magia No se quien se hace switch yo cada cinco ciclos Me inspiro en el desorden K4HB Me despido en mi cabeza un día si ves como soy Corriendo de las patas de mi espalda Oh ya ey ya Puedo tenerlo todo y sentirme nada Ey ya oh eh Soy turquesa, me comen like crema del cielo Ves lo que yo quiero hacer es lo que yo quiero ver Cuando hay canciones a veces me muestro en la plátula Tengo el amor, no lo entiendo